¡Suscríbete al canal! Y empezamos con esta historia en el año 89 Que me contaron que se había jugado antiguamente aquí a los bolos A partir de ahí empecé a preguntar a gente mayor Y a moverme por los pueblos localizando boleras Fundamos el club en el antiguo Bar del Zangano Que estaba ahí detrás del campo fútbol Y desde entonces poco a poco Pidiendo primero los bolos que nos los prestaron los de Villallón Para las primeras partidas Después empezamos a buscar a pelear para obtener bolera propia Hasta que conseguimos este terreno Se rellenó Y cuando se inauguró Lleva otra de estar aquí Incluso el carácter era entonces campeón del mundo del bolo celta Que por cierto hizo una grandísima partida Y ganó Y a partir de ahí pues prácticamente todos los años Hacemos un torneo en julio Y otro coincidiendo con la feria de la miel O sea a finales de octubre Y nada, si llevamos veintitantos años Veintidós Y espero seguir muchos años más Aunque ya la gente joven no se incina mucho por esto Y los mayores vamos haciéndonos muy mayores Y va a acabar habiendo que dejarlo Pero bueno, mientras se pueda Seguiremos Por aquí Desiderio Que era Y creo que sigue siendo El presidente de la Federación Asturiana de Bolos Y él hablaba del juego que se juega por la zona de Tineo Y Nabelgas y por ahí Le llama el bolo celta Y yo le llamo como se llamó toda la vida Bolo de Tineo Y el paisano se me enfadaba Y decía Pero bueno Alejandro Es que ahora se llama Es que eso son tonterías Le dije Desiderio Eso lo inventasteis Que bolo celta Eso siempre fue el bolo de Tineo Y para mí va a seguir siendo No te guste o no Y nada Él empeñaba en que el bolo celta Y yo el bolo de Tineo Luego la excusa que me ponía Es que ahora que se había tratado de unificar El tamaño de las bolas Cosa que tampoco es verdad En el bolo celta Sí que limitan el tamaño de la bola Que lo miden por la circunferencia Entonces el máximo que admiten en una partida Son 35 centímetros de circunferencia Porque como cada bolo que cae vale un punto Cuanto más grande sea la bola Más fácil será derribar bolos Y aquí eso Bueno A veces viene gente con bola muy grande Les dejamos jugar Aunque algunos de los que vienen de fuera Protestan por el tamaño de la bola Pero bueno Yo realmente no veo Gran ventaja en aquí En el que sea la bola más o menos grande De hecho a veces gana gente Con bolas muy pequeñas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.